que tal a todos pues yo muy bien bueno les vengo a mostrar la versión de minecraft vocation build 12 cuando saldrá bueno les voy a mostrar ahora bueno chicos como ven aquí dice tomaso chechi dice por lo tanto la mala noticia es que la próxima generación será el viernes como estamos más vamos a visbi no sé qué significa eso pero la buena noticia es que aquel podría ser el último o sea que eso dicen que pronto la build 12 será la última o será o sea o seguirán con más versiones no sé pero bueno esto fue todo amigos de youtube regálame tu like o suscríbete para no perderte ningún vídeo mi bueno esto fue todo chao chao